Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es otro nuevo vídeo y como podéis ver, de vuelta en World of Warcraft. ¿Para qué? Para hacer PvP, para hacer arenas. Hacía mucho que no traía arenas al canal, yo creo que un poquito de PvP ya tocaba. Así que bueno, como siempre digo antes de comenzar los vídeos, muchas gracias por estar en el canal chicos, muchas gracias por dejar likes, comentarios, suscripciones y todas esas cosas tan guays que hacéis vosotros. Y coloco la silla al principio de todos los vídeos para ponerme en serio de verdad. Y bueno, tenemos Cazador de Demonios, Havok, tenemos un Sacerdote, eso es Sombras, si no me equivoco, y tenemos un Paladín Sagrado. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Estoy jugando en puntuado, esto es un campo de batalla, o sea, arenas puntuadas. Entonces, cada victoria cuenta. Quiero llegar a las 100 para conseguir el Zancudo, como sabéis que tiene toda esa marabunta de cosas talasianas alrededor. Y bueno, vamos allá, Arena de Nagrand, por cierto, una arena que a mí me gusta personalmente, a ver si podemos ganar. Tengo un Heller y tengo un Warlock, o sea, el Heller es Sacerdote, así que no deberíamos tener demasiado problema, pero vamos a ver qué tal. Vamos a ir a por el Havok, en principio yo creo que sería lo ideal, ¿verdad? O al Sombras, quizás. ¿No han dicho nada estos chicos? No, no me han dicho nada de focusear a uno o focusear a otro. Así que vamos a... Vale, ya empieza aquí el salseo, así que vamos para allá. Vamos a ver si podemos ganar, porque me gustaría empezar con una victoria, retomar de nuevo la serie con una victoria, ¿sabéis? Porque, oye, echado de menos un poquito de PvP en el canal, así traigo un poquito más de variedad, como sabéis. A ver, el Havok me está tocando mucho las narices, igual hay que eliminarlo. Porque está inutilizando a mi Warlock, entonces es un problemón. Hay que coordinarse mejor. Este equipo lo he juntado y son Giris al final. Y los Giris, pues sabéis lo que pasa, ¿no? Que no siempre te coordinas bien con ellos y tal. Me gustaría que, ya que vosotros, muchos de los que ahora me veis y demás, jugáis al WoW, o sea, estáis ahora mismo con la suscripción activa y demás, me gustaría muchísimo hacer equipo de arena con vosotros, porque ahí, en cuanto a equipos de arenas y todo esto, nos da igual si sois de un rey y no sois de otro. Así que estaría magnífico hacer un equipo de arenas con vosotros, chicos. Por lo menos de vez en cuando echar un... No os digo que sea un equipo serio, pero sí echar un ratillo y todas esas cosas. Sería lo ideal. Madre mía, el... Tenemos dos equipos que se complementan bien. Ellos casi mejor que nosotros, incluso. Vale, aquí nos han puteado porque me han utilizado a mí. Y al final yo soy aquí el canalizador de daño. Necesitaríamos en vez de un Warlock, quizá un Guerrero habría estado mucho mejor. ¿Sabéis? Vamos a hacer un poquito de daño por aquí, pero vamos, esta arena tiene pinta de que va a durar un montón, chicos. No me gustaría que estos vídeos fueran tampoco muy largos, pero bueno, lo que tengan que ser, ¿sabéis? Ah, el... Vale, nos van a matar al Warlock. Nos lo matan, sí. Nada, hay que coordinarse mejor. Esta arena ha estado muy mal coordinada. Mal por mi parte y mal por parte de todo el mundo. O sea que, en fin, mal en general. Muy mal. Mal regreso por mi parte a las arenas. What's a bad portal? No, no, no fue un bad portal. Fue que todos lo hicimos regular, tenemos que coordinarnos mejor y fuera. Ha dejado el grupo de arenas, por cierto, la Heller, con todos los cojonazos. Odio a la gente, tío, que pierdes una vez y se pica. O sea, chico, no es para tanto, ¿entendéis? No es para tanto. En fin, ahora nos vemos en la siguiente arena, chicos. Muy bien, chicos, pues segunda arena, vamos allá. Voy a preguntar, esta vez quiero preguntar el Focus, a ver a qué personaje deberíamos atacar todos juntos. Para que esto saliera bien, porque antes se salió fatal. El Heller se nos ha ido, así que he tenido que reclutar uno nuevo. Tenemos un chamán, que nos viene incluso mejor que el sacerdote. En mi opinión, a mí me gusta más el chamán como Heller. Focus, venga, venga. Un Focus, chicos. Tenemos un pícaro, tenemos un cazador, tenemos un druida. Hunter, pues. Luego Hunter. Venga, vamos a por el Hunter. Ya está, no queda otra. A por ello, chicos. Esperemos que esto sea una victoria, porque si no va a ser terrible. Terrible, no quiero más derrotas en mi corazón. Debería hacerle el counter al pícaro con esto. ¿Entendéis? Empiezan aquí las hostilidades. Empiezan las hostilidades, compañeros. Vamos allá. Vamos a partirle la cara a este cazador en cuanto podamos. Todo lo rápido que se pueda. Porque si lo eliminamos rápido, pues eso que ganamos, ¿entendéis? A las putas trampas, tío, nos putean. Cantidubi, dubi, dubi. ¿Entendéis? ¡Buah! El pícaro es tocho de huevos, chaval. El pícaro está súper dopado, de verdad. Me han... Me han jodido bien ahí, eh. Hostia, esto va a derrota otra vez, en serio. A ver, no tengo puesto recount, así que no sé. Yo creo que estoy haciendo bien de daño. Tampoco vamos mal, ¿entendéis? Madre mía, con los aturdimientos y las cosas. Mierda, no he llegado a darle, tío. Es que... He perdido muchísimo la práctica. Ah, nos van a joder al Heller, tío. Y me han aturdido y tal. Hostia, con el enraizado y las cosas, tío. Hostia, es que hay gente muy pro, también os digo. En el PvP, en el puntuado, normalmente las arenas que subía antes al canal no eran puntuadas. Entonces ahí hay gente más nube y tal. Pero aquí la gente es bastante pro. Entonces cuesta un montón ganar a veces. Cuesta un montonazo. Y a veces no tienes el mejor grupo y tal. La gente está muy compenetrada, porque tiene sus equipos de arenas y sus cosas. Entonces, pues, va a ser más complicado ir a por el Heller y a tomar por el saco, ¿entendéis? Hostia, tío. El puto... El puto druida, chaval. ¿Cuesta matarlo? El puto druida, compañero. Pero encima me tira el ciclón, tío. Pero bueno, ya nos matan al Heller, estamos jodidos. Nada, tío. Ahí está también, vamos al hoyo. Vamos al hoyo como unos campeones. Al hoyo como unos campeones. Nada, era lo... Yo lo veía venir desde el principio. Esta gente iba muy, muy bien compenetrada y ha jugado muy, muy bien. Esa es la realidad. Tirando los ceceos y las cosas en el momento. O sea que... Era muy difícil esta. Era muy, muy difícil. Bueno, chicos, pues vamos a otra... A otra arenilla. Vamos a ver qué tal se da esta vez. Arena del Torreón Grajo Negro. Espero que... Espero, tío, llevarme una... Una victoria. Porque es que... Ya con las dos derrotas anteriores... Me duele en el corazón. Tenemos un pícaro. Un monje. Que creo que es Heller, si no me equivoco. Y tenemos un... Un paladín. Vamos a ver. Focus. Focus, porque necesitamos un focus. Pero claro. El warlock es que tampoco me convence, tío. O sea, el warlock... A ver. Puede funcionar o muy bien o muy mal. ¿Entendéis? Entonces... No creo que nos esté funcionando todo lo bien que debería. ¿Sabéis? Matar al paladín, ¿vale? Nos matamos al paladín. Eso no va a ser fácil. Porque ya sabéis que los paladines son durísimos de pelar. O sea... Tienen un montón de habilidades defensivas. Y cuesta un montón matarlos. O sea... Son, yo creo que una de las clases más... Más difíciles de matarlos. Se puede sanar. Tiene escudos. Tiene pompas. Tiene cosas. Y es muy difícil matarlos, tío. Entonces vamos a ver qué tal se da. Cuidadito con el pícaro. También. Míralo. Míralo. Ahí está. A ver, el paladín. Aquí está el paladín. Vamos a por él. Venga, 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 venga. Que cae, que cae. Vas, es que se tiran pompas y movidas, tío. Qué asco. ¡Qué asco! Qué asco, que yo jugaba esa clase, tío. Hay que matar al paladín. Llevan toda la razón. Hay que matar al paladín, pero ya. Vamos. Ah, con las pompas, tío. Puñeteras pompas, eh. Me ponen negro. Vale, creo que hemos matado al pícaro. Sí, cayó el pícaro, cayó el pícaro. Nos lo llevamos de por delante. Cuidado con el monk, que también es puñetero. Vale, vamos a por el pala. Esta podría ser nuestra primera victoria, chicos, en este regreso al PvP. Hostia, tengo un pelín de lag. Me está puteando un montón. Tengo un pelín bastante de lag, tío. ¡Ah! ¡Ah, qué rabia, tío! Se están resistiendo un montón, tío. Se están resistiendo muchísimo. Puñetero mon, tío. Cuesta matarlo. Además, tengo lag, tío. ¡Guau! Cuesta muchísimo, eh. Se está tirando las mierda de pompas y las movidas. Sí, guau. Hay que hacer algo, tío, con esta gente. Hay que hacer algo. Cuesta muchísimo matarlo, tío. El monk cura una barbaridad. Hostia, el lag, ¿eh? ¿Cómo me está puteando, tío? Y ahora me incapacita, tío. Es que... ¡Ah, qué puñeteros son los monjes cuando quieren, tío! Y encima tengo... Tengo bien de lag, ¿eh? Pero bien. Madre mía, ¿cómo resiste este hombre, tío? Y encima es que se sana toda la vida. O sea, es una barbaridad. Tío, mucho lag tengo ahora mismo, ¿eh? Muchísimo. Pero una barbaridad. No sé por qué. O sea, yo he tenido internet bien ahora mismo. O sea, lleva todo bien. Todo perfecto. Vale, ahí cayó la paladina. Vale. Ahí está. Misión diaria. ¿Qué cojones? Me han dado un logro de misiones diarias. Pero bueno, chicos. Nuestra primera victoria. Magnífico. Magnífico. Por fin. Por fin. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí el primer vídeo de arenas. Espero que os haya gustado. Dejad un like en gordo favorito. Suscribíos si no lo estáis. Dejadme un comentario. Todo lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. ¡Chao!